Me he dado cuenta que ahora estoy rendido, lo que ha pasado en mi vida es un martirio, sé que no tiene remedio, voy a decirlo, y lo más triste es que yo, enamorado estoy, profundamente, de ti y de tu vanidad, las que me han hecho llorar, perdidamente. Tarde, tardío, temprano, olvidaré que te amo, que tú eres mi vida. Tarde, tardío, temprano, te soltaré la mano, que solo me espina. Ah, pues no vales la pena y no, tú no vales la pena, pues no vales la pena y no. No mereces mi amor. Y lo más triste es que yo, enamorado estoy, profundamente. De ti y de tu vanidad, las que me han hecho llorar, perdidamente. Tarde, tardío, temprano, olvidaré que te amo, que tú eres mi vida. Tarde, tardío, temprano, te soltaré la mano, que solo me espina. Ah, pues no vales la pena y no, tú no vales la pena, pues no vales la pena y no. No mereces mi amor.